Hola, hola, miquita hermosa, ¿cómo están? El día de hoy espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Comprase y Giles. Pues el día de hoy les traigo nuevamente blusitas hermosas, bonitas, en tacha grande, de diferente diseño, obviamente, pero pues de verdad, si les encantan las blusas, no se pierdan ninguna, porque todas están hermosas. Así que, un menudo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos esta blusa, vean qué bonito el diseño tiene en la parte de sus manguitas, sin manga pero parece una flor, y vean está en color negro con flequito y puntitos superlitas. ¡Ay, qué bonita esta blusa! Esta igual está hermosa, vean con hombros descubiertos, vean qué bonita está. Aquí tenemos una, esta blusa le encantaría a mi mamá, vean, el tipo de manguita es grande, muy bonita, cuello B, color rosado, esta otra igual, con perlitas, vean qué bonita está, me encantó esta blusa igual, tiene un bonito diseño también, perfecta. Vean esta otra, animal prim en la parte de arriba y en la parte de abajo, un solo tono, color meloncito, muy bonita, me gusta. Esta igual, para el diario está perfecta, para ir al super está perfecta, para ir de compras está perfecta. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos esta blusita en color café, vean, qué bonita está esta blusa tiene un hermoso diseño, muy bonita los colores, vean, tres botoncitos a un lado, este cual me gustó mucho, vean qué bonita está, un diseño, un estampado que a muchos les gusta vean este estampadito igual está muy bonito una blusita muy cómoda esta está más despachugada pero está muy bonita es color negro, perfecta vean esta otra igual está muy bonita, cómoda, fresca para ir a hacer el súper para andar cómoda del diario está en color blanco está bien pero las manguitas siento que como que van a meter mucho calor vean esta otra igual tipo playera color negro vean esta igual tipo camiseta cómoda esta me gustó también porque disimula la pancita me gusta este es un poquito para ir a una fiestecita está perfecta también y y y y y y y y Gracias por ver el video. Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Ya vieron todos los modelitos de blusas. Obviamente, el gusto se rompe el higiene, ¿verdad? Pero para mí, todas están hermosas, cómodas, frescas, ¿verdad? En cajita de descripción estaré dejando, pues, donde yo tomé todas las blusitas. Y por si quieren pasar a verlas, pues adelante, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Dios me las bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!